Historias paranormales e inexplicables. Erickson Moreno cuenta En un hotel de la ciudad de La Paz, Bolivia, en el piso 23, donde me estaba quedando, dejé el cargador conectado y al lado un parlante de música. Cuando desperté, encuentro al parlante encendido y a una larga distancia del lugar en donde lo había dejado. Mi habitación seguía asegurada porque yo tenía las llaves. Dicen que en los edificios de esa ciudad, antes de construir, entierran a personas vivas para que así no se les derrumbe el edificio. Jonathan Franco cuenta Sí, fue cuando viajaba a la ciudad de Alberti en Paraguay. Veo en el espejo a alguien sentado atrás del auto y vuelvo a ver y nadie estaba. Derli López cuenta Estaba en Santiago de Chile. Decidimos acampar en un parque. Un señor. ¿Cómo que van a acampar aquí? Y nosotros todos inocentes. Sí. Como a las dos de la mañana, sentimos que nos golpearon la carpa durísimo. Mis amigos salieron muy asustados y no había nadie. Aparte, recuerdo que tipo nueve de la noche vi a un señor parado, mirándonos. Estaba de blanco. Me volteé a decirle a mi amigo que alguien estaba y cuando devolví mi mirada, no había nadie. Pensé quizás, un loco drogo. En fin, pero feo pasamos esa noche ahí. Nat Haskoure cuenta Fuimos a visitar a unos amigos que tenían arrendada una casa en otro pueblo. El día siguiente de llegar, hicimos comida canábica y a mí me da mucho sueño la hierba. Obvio, esta me pegó más. Y subí a dormir. Dormía en una habitación de segundo piso en una hamaca. Y al rato de subir, mis gatos se pusieron todos inquietos. Uno daba vueltas debajo de mí y me ahullaba. Y la otra, que siempre se para en las puertas como guardián, estaba a todo el pie de las escaleras. Yo escuchaba como que subían y bajaban las escaleras de madera. De hecho, varias veces dije, hola, y nadie respondió. Fue horrible, porque estaba sola con los gatitos. Todos los demás estaban en la cocina retirados. Y no había luz. Si no, dormía con la luz encendida. No sé si fue el cannabis, pero sí se sentía pesado. Y lo de los gatitos fue muy curioso. Y lo de los gatitos